¿Cómo están mis queridísimos cabellos de humano? El de hoy estamos aquí en Dragon Ball Raid Que hace un rato se acaba de implementar la actualización que muchos usuarios estaban esperando Y aunque esté baneado de este juego, aún les voy a seguir trayendo información desde las sombras Como un ninja hacker, ok no, esta es mi cuenta, pero bueno, comencemos Como se han de haber dado cuenta, algunos jugadores de este juego Han estado exparciendo la noticia de que iba a haber una actualización hace un par de días Y si, la actualización se hizo hace unos minutos, aproximadamente hace media hora Desde que estoy grabando este video Y lo primero que podemos notar, lo más notable si tú eres un usuario de PC Ya que el móvil no se va a notar, es la actualización en el menú Si, en el menú, ya que estamos acostumbrados a ver el menú en la parte inferior izquierda de la pantalla En forma vertical, que ahora lo tenemos en forma horizontal Pero no solo han cambiado el lugar del menú, han cambiado toda su interfaz Ya que estamos acostumbrados a ver el menú y aquí salía el dojo Y bueno, aquí ya te sale casi todo en un solo lugar Una vez le apretamos a menú, nos va a salir el dojo Aquí donde está el combate, la energía, los modes y las otras transformaciones Junto a los colores del ki, que bueno, si tienes el game pass, creo que puedes hacerlo No, no estoy muy seguro Igual los mapas, están los nudos mapas Y la tienda Y aquí te sale un pequeño botón de ayuda Donde si tú eres de PC, te dice los controles y tú eres un nuevo usuario Y para los que tienen el game pass del scooter Ahora aparecerá en la parte derecha inferior de la pantalla Donde de igual forma te cumplirá su misma función Y si tú eres de los usuarios, al que no le importa esto Que dice, ah, esto a mí no me importa Y si tú eres de móvil, pues más no te debe importar Porque no aparece Las transformaciones Las dos transformaciones que muchas personas estaban diciendo que aparecerían El Super Saiyajin Blanco Y el Super Saiyajin Blue Fase 3 Comencemos con el Super Saiyajin Blanco o Super Saiyajin White Este requiere un mínimo de 53 millones de ataque, ki y agilidad y senkai 7 Comencemos con su transformación o animación de transformación A lo cual está bien Pero el diseño creo que yo te lo voy a dejar a tu opinión Ya que en lo personal no me llama tanto la atención Yo esperaba algo más Pero bueno, eso es el gusto de cada quien La siguiente transformación posiblemente causará un descontento en muchos jugadores Ya que es una transformación tan esperada y mi favorita De todas las que se han implementado a lo largo de estos juegos El Super Saiyajin Blue Fase 3 Este requiere 94 millones de ataque, ki y agilidad Y un mínimo de senkai 27 A lo cual se me hace un poquito injusto Comencemos transformándonos y veamos que nos ofrece El diseño, digamos que es un Super Saiyajin Evolution Con el pelo de un Super Saiyajin 3 Esta transformación también nos ofrece 11200 puntos de vida A lo cual digo que está bien Ya que es la transformación más poderosa hasta el momento aquí en Dragon Ball Ray Pero no tan rápido velocista que aún faltan un par de cositas más que no he mencionado aún Si eres de los que pensaba que ya sea valda una actualización del mapa Pues está en lo correcto ya que actualizaron la isla volcánica Que ahora parece más bien a un volcán Ya que antes era, bueno, pareció un volcán pero tenía sus bugs Igual es un lava que no te va a quemar, que no te va a hacer daño Y tú quieres venir a entrenar aquí Vas a poder hacerlo sin ningún problema Sí, los Game Pass Nosotros estamos acostumbrados a que el potenciador más alto en este juego Es 1x2 en cuanto a Game Pass Que lleva por nombre Faster Training o Entrenamiento Rápido Que te da 1x2 en todos los aspectos de nivel a excepción del Ki Pero ahora implementaron un nuevo Game Pass Que lleva por nombre Time 2 Defense Training Que se traduce a doble entrenamiento de defensa Que vale 600 a lo cual Puta, que ofertón Yo te recomiendo que te compres este Si lo tienes, pues vale, cómpratelo Y si quieres gastar tus 600 robots Gástate lo que tú quieras Le quiero mandar un gran saludo a mi amigo Brian Que fue el que me prestó su cuenta para poder traer el video de hoy Al igual que a Marcelo Que es un amigo de él que se metió al servidor Si bien recuerden que yo estoy baneado de este juego Y aún les sigo trayendo contenido Ya que muchos usuarios me lo siguen pidiendo En lo personal yo esperaba algo más de esta actualización Ya que Dragon Ball Rage Al ser un juego que lleva bastante tiempo en la plataforma Pensé que esta vez traerían algo más innovador Que traer transformaciones que estuvieron hace tiempo Y que fueron canceladas Yo me despido Y nos vemos en el próximo video Wefres, soy Sub Cierto Blue 7 Bien